Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander. Y seguimos poniéndole la lupa a la inflación, que es el tema económico desde el año 2022 y en este 2023 no es la excepción. ¿Y por qué? Porque recientemente el DANE dio a conocer las cifras del índice de precios al consumidor conocidos como IPC para marzo del 2023. El próximo 5 de mayo conoceremos la cifra del mes de abril. La variación mensual de ese mes, de marzo, se ubicó en 1,05%, lo cual supone un aumento de 5 puntos básicos respecto a la variación mensual del mismo mes del 2022. Además, en cuanto a la variación anual del 13,34%, el último registro similar fue el de marzo de 1999, cuando se ubicó en 13,51%, manteniendo así la tendencia alcista desde inicio del 2021 aquí en Colombia. Y por eso, el debate se ha centrado en si la inflación en Colombia parece acercarse a su techo o si ya tocó ese techo o no. Pero no hay claridad en los debates, en los análisis, en las tendencias que se vienen presentando en ciertos rubros, en ciertos gastos de las familias colombianas y en especial el principal factor y es los alimentos, los arriendos, algunos bienes y servicios que explican el incremento generalizados en precios y sus implicaciones en el bolsillo de los hogares colombianos. Por eso recuerden activar las notificaciones, calificar este episodio con 5 estrellas para que este tema le llegue a muchísimas más personas y suscribirse a su plataforma de podcast favorita. También Vanguardia les presenta una sección de multimedia variada donde va a encontrar muchísimos podcasts para que usted también le dé clic y entre a www.vanguardia.com y nos lea y nos escuche. Y hablando más de inflación, si nos enfocamos en lo que pasó solamente en marzo, en dicha variación mensual de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, es de gran importancia centrarnos aquí porque este grupo de bienes contribuyeron en 18 puntos a la inflación mensual de marzo, siendo la segunda división con mayor contribución. Pero ¿cuáles son esas variaciones que han hecho que la tendencia de los alimentos empiece a descender, empiece a bajar? Tenemos el tomate, las papas, la cebolla, la yuca, la carne de aves y que eso está haciendo que el comportamiento de los alimentos empiece a bajar, pero todavía continúa muy alta. Cabe mencionar que el gobierno Petro ha puesto en marcha una serie de iniciativas de política pública que probablemente empecemos a ver en los próximos meses que tengan algún efecto para que los precios de los alimentos y bebidas en Colombia empiecen a bajar. Especialmente esa producción agrícola, esos productos del campo que consumimos y que llegan a nuestra mesa. Pero aún así, las familias y hogares colombianos siguen teniendo esa sensación de que todo está caro y que mes a mes los precios suben y la plata no alcanza. Como se dice en la calle, todo está caro. Y en este episodio nos acompaña Andrés Moreno Jaramillo, economista, profesor universitario de finanzas personales y asesor financiero certificado, quien nos da recomendaciones para que las personas manejen mejor sus finanzas personales en medio de esta inflación alta. Bueno, Miguel, recomendaciones para que las personas manejen mejor sus finanzas personales en medio de esta inflación tan alta. Hay que recordar a la gente que esta inflación es histórica en cuanto a los últimos 24 años. La generación actual, trabajadora, que tiene entre 25 y 40 años, 45 años, no conocen esta inflación. Es decir, esto es algo que no había vivido muchas generaciones. Por ejemplo, yo nací en el 79 y cuando pasó esta inflación, última vez en el año 99, yo tenía 20 años, estaba estudiando en la universidad. Así que pues no me impactaba mucho. No hacía mercado, no pagaba servicios, no tenía mi carro. Entonces, como es algo nuevo, la sociedad no lo tiene incorporado. Lo primero es que tiene que haber una plantilla de gastos hecha por cada uno de nosotros durante por lo menos tres meses para entender en qué se nos está yendo la plata y en qué monto, cuánto en gastos de transporte, lo que sea gasolina, peajes, parqueaderos, mecánica, impuestos. ¿Cuánto nos estamos gastando en hogar, en servicios, en arriendos, en mercado, en las personas que colaboran con la casa? ¿Cuánto se nos están yendo en temas de salud? En gastos personales mejor. Entonces, que la salud, que el celular, que el gimnasio, que el Roku, que el Netflix. Algo que puede ser personal, digamos, si uno trabaja en eso, internet, no sé. ¿Y cuánto en diversión, los fines de semana, restaurantes, regalos, imprevistos? Entonces, hay que conocerse ahora porque lo como hoy se gasta no puede ser igual que hace cuatro años, precisamente por la inflación. No podemos gastar igual hoy que hace cuatro años. Todos estamos cambiando nuestros hábitos de consumo. Vanguardia Podcast Pasando al análisis anual, a esa variación anual de la inflación, esta no da tregua en Colombia. Ya subió al 13,34%, como lo dijimos al principio. Sin embargo, los analistas insisten, esperan que el techo de esta alza de precios llegue pronto. En términos anuales, hay cinco divisiones o cinco gastos que se encuentran por encima del promedio nacional. Y en primer lugar, del que nos dedicamos en este episodio, es la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que ha sido el motor en el último año del incremento de precios generalizados en Colombia, con una variación al mes de marzo del 21,81% y una contribución de 4,05 puntos porcentuales. Entonces, ¿por qué cada vez que vamos a mercar sentimos que la plata no alcanza, que compramos menos, porque los precios están por las nubes y lo que echamos a la canasta es menos mes tras mes? Pues a NIF, un centro de estudios económicos, explica que el incremento de precios se debe principalmente a ciertos productos de la canasta familiar, como la racacha, el ñame, otros tubérculos, también está la cebolla y los plátanos. No obstante, como hemos hablado en este episodio, ya se comienzan a reflejar algunos precios que van hacia la baja. Según lo reportado por el DANE, en marzo de este año, los hogares de menos recurso se siguen enfrentando a un incremento anual en el costo de vida superior al de los hogares de ingresos altos o de clase media y el mayor efecto sigue siendo para los hogares vulnerables. Por eso, la inflación es el mayor impuesto para las personas pobres. Entre mayor inflación habrá más personas pobres o los hogares pobres y vulnerables tendrán menos dinero o la plata no le alcanza para comprar lo que antes sí podían comprar. Estos datos no solamente han aumentado las expectativas sobre cuándo se va a acabar esto, cuándo llegará el techo de esa inflación y empiece a bajar, empiecen a disminuir los precios y se cierre esa brecha entre los hogares ricos de ingresos altos y los hogares pobres o de ingresos bajos. Por eso, nuestro invitado en este episodio nos da más recomendaciones para que la plata rinda, el bolsillo no sufra tanto con esta alza fuerte de precios a la hora de comprar, salir a la calle y mercar. Lo segundo es que se da cuenta que si quiere vivir igual hoy, de como vivía en el año 2019, si ya era un trabajador en esa época, tiene que ganarse un 50% más. Algunas personas lo han logrado, han cambiado de trabajos, tuvieron ascenso, le subieron el salario, pero la mayoría no. Entonces la recomendación es, tiene que recordar o buscar cuánto se ganaba hace cuatro años y ahorita ganarse por lo menos un 50% más, porque es un 15% de inflación del año pasado más un 5%, sí, un 6% de inflación del año 2021, va a 20, por lo menos un 20% de devaluación y póngale un 10% más que este año va a subir todo. Esa es la realidad. No podemos vivir hoy con los mismos ingresos de hace cuatro años. Le queremos hacer fuerte a la inflación, aumentemos los ingresos, conozcamos los gastos. Y ni hablar de las inversiones. Para cubrirse de la inflación, invierta en renta fija, aproveche estas altas tasas de interés. Pero si no conocemos nuestro esquema de gastos, no sabemos en qué se nos está yendo la plata o que pensamos que ya lo sabemos porque hace cinco años lo hicimos, pues ahorita las condiciones son muy diferentes. En algunos casos los alimentos han subido entre 50 y 100%. Entonces la invitación es, aprendamos a conocer nuestros gastos, de ahí concluyamos que toca aumentar los ingresos y que si tenemos posibilidad de tener excedentes liquidez, la renta fija nos cubre la inflación. Finalmente, la principal recomendación de los expertos es cuidar el bolsillo y buscar alternativas para bajar la inflación en el hogar. Por ejemplo, para ahorrar a la hora de hacer mercado, los expertos recomiendan apostarle a las promociones, es decir, aprovechar esas ofertas, esos cupones de descuento, pero con inteligencia. Es decir, revisar si esas promociones realmente significan un ahorro y no caer en la estrategia de venta de algunos comerciantes y supermercados. También, otra recomendación es organizar una lista de compras cuando salimos a mercar. Aunque suena cliché, funciona. Seguir la lista de la compra y echar un vistazo a lo que aún se puede reutilizar nos ayudará a ahorrar dinero en el mercado. Por ejemplo, separar los artículos en categorías como Fruber, carnes, panadería, bebidas, higiene, limpieza, entre otros. De esta manera, no olvidará nada y se asegurará de comprar lo que realmente necesita. Sabemos que hay algunos productos con fechas de caducidad más cortas, como los del Fruber, los lácteos, carnes y productos similares. Así que lo bueno es planificar la economía del hogar para que las compras semanales, quincenales o mensuales de estos artículos rindan. Además, usted también puede optar por productos que estén en cosecha. Así conseguirá precios más bajos cuando vaya a la plaza de mercado o al supermercado. Esto le puede resultar útil también buscar algunas recetas diferentes que se acomoden a estos productos e ingresarlos a su cocina y así variar el menú en su casa. Bueno, que estos consejos y recomendaciones le ayuden a que su mercado dure más que su última relación. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de vanguardia El Sistema Informativo de Santander.